Bueno, estamos en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Aldemar Galán, en el Estrecho, en el Departamento del Cauca, en el Municipio de Empatía. Entonces, aquí vivimos los combatientes por la paz, que éramos del Frente 29 y del Frente 8. Aquí tenemos nuestra huerta, en donde esto nos ayuda al autoabastecimiento. Entonces, aquí nosotros sembramos plátano, yuca, caña y así, también verduras. Entonces, este es nuestro sitio de resistencia. Bueno, esta cámara la tengo desde el 2016. Esta cámara es la que me acompaña a hacer la visibilización de los procesos de reincorporación. Con esta cámara es la que he aprendido a hacer fotografía, a hacer video. Con esta cámara es la que seguimos luchando, la que seguimos visibilizando la firmeza nuestra con la paz, el compromiso con Colombia. Estamos convencidos que podemos aportar a la paz desde esta parte comunicacional. Lo que a mí más me gusta, o intento retratar, son los sentimientos, o son las expresiones de fuerza que hay, de fuerza y el compromiso de las personas en proceso de reincorporación, que nosotros los llamamos combatientes por la paz. Entonces, cuando un combatiente por la paz, hombre o mujer, está trabajando, y yo logro capturar esa firmeza, logro capturar esa moral, luego logro capturar esa esperanza que tiene. Entonces, yo creo que eso es muy diciente, es muy expresivo. Poder lograr o poder capturar la esperanza, la fuerza, la moral, el compromiso y esa lucha. Entonces, lo que más me apasiona, lo que también es el compromiso. Es el compromiso que me dieron desde hace días, desde hace años, me dieron esta responsabilidad que ahora se ha convertido en compromiso, de seguir aportando en esta lucha por la paz con las comunicaciones. Gracias. Gracias. Gracias.